El que te enseña a ganar dinero desde tu casa está de regreso, esta vez para entrarle a esta peligrosa tarea llamada Encuentra información de la ganancia, número de trabajadores y direcciones de las compañías, una tarea que paga 4 centavos, hay en suficiente cantidad Había 3 versiones, ya se fue una que honestamente estaba bastante injusta, esa es una de las características de esta tarea Por lo general tiene mucho contenido injusto, hay que tenerle paciencia y yo siempre recomiendo trabajar la versión C Considero que es más sencilla, entonces hay que estar, digamos que resignado o no, sino más bien habituado Mantener la calma, tratar de hacerlo lo mejor posible, siempre van a haber respuestas injustas, lamentándolo mucho Pero lo bueno que tiene esta tarea es que una vez que se pasa el quiz, las preguntas como tal, que son 10 Por lo general solamente hay que responder una o dos, todas las demás no se van a encontrar en las disponibles Entonces simplemente es no, 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 no y se sale muy rápido de esta tarea Así que vamos a entrarle de inmediato a ver como nos va en este quiz, vamos a explicarte brevemente las instrucciones Lo aconsejable es que si no comprendes inglés, por supuesto, le vas a dar clic derecho del mouse y lo vas a traducir a español Un detalle que, bueno, no lo sabíamos y por supuesto todos los días aprendemos algo nuevo Es que cuando se cambia el idioma de la página para hacer la tarea, normalmente esto afecta la calidad de la tarea Y al final no va a aparecer el botón azul para validar Esto puede pasar si cambias el idioma Entonces que es lo aconsejable, cambiar el idioma, leer las instrucciones, entender, comprender, saber lo que hay que hacer Luego le das acá, give up y vuelves a entrar a la tarea No va a pasar absolutamente nada y de esa manera pues no vas a tener que perder tu tiempo Ok, bien, otro detalle importante, ya sabemos que los enlaces verdes, en este caso te van a dirigir al perfil de la empresa directo en Glassdoor Si el enlace es azul, te va a enviar a Google y tú vas a tener que buscar el enlace de Glassdoor Allí es donde posiblemente se pueda cometer el error, pero el enlace verde es totalmente seguro que se trata de esta empresa Ok, el enlace azul te va a llevar a Google y tú vas a tener que ubicar manualmente la empresa Mientras que los enlaces amarillos te van a llevar directo al perfil de la empresa en la página Auler Ok, eso está bien claro Otra cosa que es importante que para trabajar en esta página debemos tener una cuenta de Auler Es muy importante porque el número de visitas es limitado si no estás logueado como miembro Una vez que completes ese límite, simplemente no puedes obtener acceso, no puedes obtener información de la página Por cuanto te va a pedir que loguees un usuario Muy sencillo porque simplemente pones tu correo electrónico, vas al correo electrónico y desde el correo electrónico es que ingresas a la página Auler Bien, vamos entonces a darle al primer ejercicio que es este Dice LGI Homes Esto queda en el 1450 de Ley Rovira En este caso la dirección es un poco irrelevante Lo que interesa es la ciudad de Woodlands y el estado de Texas Si no aparece en esta ciudad nosotros no tenemos que buscar absolutamente nada Simplemente respondemos no Vamos entonces a entrar acá Una vez que estemos en la página de Auler, muy importante Y esto siempre tiene que ser así Solo sirve el enlace que sea acá en Overview Siempre, cuando entres en Glassdoor Quise decir, cuando entres en Glassdoor Tienes que verificar que aquí estés en Overview Porque si no estás en Overview, el enlace que vas a copiar está absolutamente errado Copiamos el enlace entonces acá Vamos a verificar que esta empresa queda en The Woodlands, Texas Y que tiene, bueno, aquí la información que necesitamos 501 a 1000 trabajadores y de 1 a 2 billones de dólares Pendiente con esto porque no es lo mismo 1 millón que 1 billón ¿Ok? 1 millón es 1 millón 1 billón son 1.000 millones De regreso a la página de la tarea decimos que sí hemos encontrado la información Pegamos el enlace que acabamos de copiar Luego nos preguntan acá ¿Cuál es la ganancia de la empresa? Nosotros que decimos acá Bueno, tenemos que decir que la ganancia de la empresa Está en de 1 a 2 billones de dólares ¿Ok? Entonces aquí colocamos 1 Y acá colocamos 2 billones ¿Ok? Luego nos pregunta el número de trabajadores El número de trabajadores es de 501 a 1000 Es el rango Porque por acá siempre se estaba a trabajar con un rango De 501 a 1000 Y nos preguntan ahora que si la dirección de la oficina principal se encuentra publicada en la página Tenemos que decir que sí porque de hecho esta es Woodlands, Texas En Glassdoor nunca va a aparecer la dirección como tal Simplemente aparecerá la ciudad y el estado En caso de estar disponible Aquí está el sitio web oficial No nos interesa, nos es irrelevante en este momento Ahora vamos a visitar el siguiente enlace Fíjate que en este caso es el Owler Es azul Esto me va a enviar a mí a Google Y yo en Google tengo que ubicar la información de la empresa en Owler Entonces aquí una vez en Google pues simplemente tratamos de ubicar la información en Owler Aquí tenemos LGI Homes Y esta posiblemente sea, este es Owler Vamos a entrar entonces acá Fíjate que el logotipo es bastante parecido Las letras, la casita Esta definitivamente si es la misma empresa Entonces vamos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a copiar el enlace Lo vamos a pegar acá El primero le vamos a decir que sí Luego vamos a copiar el enlace Ahora vamos a regresar a la página de Owler Y vamos a verificar primeramente la dirección Aquí nos dice que queda en Spring, Texas No coincide la ciudad pero sí coincide el estado Vamos un momentico aquí a contacto para verificar Y aquí en la información de contacto dice que está en el 1450 Lake Robbins Drive Aquí sí coincide Woodlands, Spring, Texas O sea que es una coincidencia totalmente válida ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, simplemente tenemos que tomar nota de la ganancia anual de esta empresa Que son 1.4 billones de dólares Y 726 empleados Entonces acá vamos a responder que si tenemos información de los ingresos anuales Es 1.400 millones de dólares Y que tiene 726 empleados Eso es un rango de entre 500 y 1000 Y la oficina principal si está publicada la dirección en la página Es todo lo que tenemos que responder esto en cada caso Cuando hacemos el quiz por lo general tenemos que completarlas todas Pero una vez que estemos en la tarea Esto va a ser pero demasiado sencillo Porque de las 10 que tenemos que responder Por lo menos 8 no van a estar disponibles Así que lo vamos a hacer sumamente rápido y sumamente fácil Son apenas 4 centavos pero realmente es una tarea rentable Si la sabemos trabajar, si la logramos dominar Vamos entonces con la siguiente Para este segundo caso, Coachways Fíjate que ahora el enlace de Glassdoor me aparece azul Esto quiere decir que me va a enviar a Google Y yo tengo que buscar la información de la empresa Mientras que el enlace de Owler es amarillo Quiere decir que me va a llevar directo al perfil de esta empresa en Owler No tengo que buscar nada Pero entonces vamos primero con el de Glassdoor Bueno, acá está Fíjate que me envió a Google Pero la única información que aparece coincide totalmente Entonces aquí dice Coachways No es una coincidencia exacta U.S. Coachways Entonces nosotros antes de tomar cualquier información de acá Vamos a verificar el enlace de Owler Que en este caso me garantiza que si es el de la empresa Por cuanto lo tenemos en amarillo Eso para mi es una garantía de que este es el enlace correcto de la empresa Y voy a simplemente hacer un match A ver si coincide la información Fíjate que el logotipo coincide totalmente con el que tengo acá en Glassdoor Ya por ahí vamos muy bien Luego fíjate aquí aparece Coachway Allá aparece U.S. Coachway Es irrelevante realmente Es el mismo nombre Aquí aparece que queda en la ciudad de New York En el estado y ciudad de New York En la dirección aparece como Greenwich Street New York, New York Acá aparece que está ubicada en State Island, New York De algún modo coincide Pero esto ya es una cuestión de criterio Pero para mi esto es una coincidencia De hecho ya estoy verificando que si es la misma empresa Basándome en el logotipo Fíjate que acá dice el logo Bueno, no sé si logran, se alcanza a ver Dice U.S. Coachways Ok Vamos entonces a responder que sí Definitivamente sí es una coincidencia El primer paso es copiar la dirección URL de la compañía Ok Basado siempre en Overview Tiene que estar acá en Overview Luego vamos a anotar la ganancia Que es de 50 a 100 millones de dólares al año Entonces nos venimos para acá Decimos que sí conseguimos información Que este es el enlace El rango es de 50 millones A 100 millones anuales Se dice fácil Y que además Tiene de 1 a 50 trabajadores Y está ubicada en Nueva York Ok No tenemos que decir que está ubicada en Nueva York Simplemente decir que sí aparece la dirección Entonces aquí colocamos El rango De 1 a 50 Y si aparece en la oficina principal Publicada Coloquemos que sí Porque está en la ciudad de Nueva York Y sí es una coincidencia Ok No es la misma ciudad Pero es el mismo estado Y eso es válido Ahora vamos con el enlace de Auler Es la misma información Aquí lo que tenemos que hacer Es cortar este enlace Y posteriormente Perjudicar la información De la empresa Que lo tenemos acá Fíjate que dice 21.2 millones de dólares Entonces decimos que sí Hemos obtenido la información Aquí pegamos el enlace Posteriormente nos preguntan El ingreso anual de la compañía Entonces decimos que es 21 millones 200 mil dólares Luego nos preguntan El número de trabajadores Y si la empresa está Aparece la dirección El número de trabajadores es 99 Y la dirección si aparece Es en el estado Y la ciudad de Nueva York Entonces aquí colocamos Que es de 1 De 51 a 200 Ese es el rango Para que abarque Los 99 Y la ciudad Y el estado Donde está la oficina También está publicada Es todo lo que tenemos Que responder acá Ahora venimos a la siguiente Esta se llama Village of Reality El enlace azul Ya sabemos que nos va a llevar A Google El enlace amarillo Sabemos que nos va a mostrar El perfil de la compañía Quizás es un caso Bastante similar Aquí aparece Working at Village of Reality Vamos a buscar acá Porque entonces viene Y dice Otra parte Management Services Esto no está Como parte del nombre acá Ok No es una coincidencia exacta Vamos a abrir Pero siempre vamos a irnos Entonces a Auler Que sabemos que Por ser un enlace amarillo Sabemos que es el enlace De la compañía como tal Ok Aquí tenemos Esta si es una información Confiable Aquí tenemos un logotipo Aquí tenemos Unos números Pero lo que nos importa En este momento Es la ciudad Dice Nax Head Carolina del Norte Vamos a ver Donde está ubicada Esta de Que nos está mostrando Glassdoor Dice Nax Head Carolina del Norte Quiere decir que Esta empresa Pese a que tiene Un nombre distinto Es exactamente La misma O por lo menos Lo podemos asumir También tenemos El sitio web Que en este caso Lo podemos visitar No para extraer información Sino simplemente Para verificar Que se trate De la misma empresa Este es el enlace De Auler Aquí dice Village of Reality Y entonces venimos Al enlace de Glassdoor Y no hay ninguna duda De que se trata De la misma empresa Entonces podemos Comenzar A trabajar Con esta información Sin ningún problema Entonces copiamos La dirección URL La pegamos acá Luego venimos Y decimos que Hay un rango de ganancia Publicado Pero en este caso No está De 201 a 500 Trabajadores Tiene la empresa O sea Acá no hay información De ganancia El listado De trabajadores Va de 201 a 500 Mientras que La oficina principal Si está publicada Sabemos que es Nathet Carolina del Norte Ahora tenemos La información De Auler También simplemente Lo que tenemos que hacer Es cortar acá Venimos a este punto Pegamos la información Acá Luego buscamos El ingreso anual De la compañía 59.4 millones Y 488 trabajadores Entonces decimos acá Que tiene 59.400.000 Y que además tiene 488 trabajadores Que eso es un rango Entre 201 y 500 Y la oficina principal Si está disponible En la publicación La siguiente empresa Es esta que aparece acá Igual Mismo caso Ok El botón azul Nos va a llevar a Google Mientras que el botón amarillo Nos va a llevar a Auler Entonces vamos a comenzar Primero por verificar El nombre de la empresa En Google Y la dirección Y luego vamos a hacer El match Con la información Que nos ofrece Auler Que es la confiable Porque es el enlace Que está directo De la empresa Y sabemos que está correcto Bien Aquí aparece Más o menos Working at Code Green Solar Esta podría ser El nombre de la empresa O esta podría ser La empresa En todo caso Hay que estar seguro De que estamos en Overview Fíjate el logotipo Es muy importante Y ahora vamos a visitar El enlace en Auler Es el mismo logotipo Vamos a verificar Información De el domicilio De esta empresa Aquí dice que queda En Somerdale New Jersey Mientras que esta está ubicada En Cherry Hill New Jersey Están en el mismo estado Eso para mi es Más que suficiente Ellos te dicen Que bueno Tiene que coincidir La ciudad El estado No Que con que coincida El estado Es más que suficiente Vamos entonces A copiar acá La url De Glassdoor Pegamos acá Decimos que si La conseguimos Y pegamos el enlace Luego revisamos La ganancia de la empresa Dice que es menos De un millón de dólares Y que tiene de 51 a 200 Trabajadores Entonces decimos acá Que es menos de un millón Que el rango de trabajadores Es de 51 a 200 Y que la oficina principal Si está disponible En la publicación Si está publicado Donde queda Luego vamos con Auler Copiamos la información Nos venimos para acá Pegamos Luego vamos a obtener Toda la demás información Que nos piden 4.3 millones de dólares La ganancia 50 trabajadores El estimado Entonces venimos Y decimos acá Que tienen una ganancia Estimada De 4 millones 300 mil dólares Y que además Tienen una nómina De 50 trabajadores Eso viene siendo Alrededor de 11 a 50 El rango Y bueno Decimos que si Porque si está disponible La oficina principal La dirección En todo caso De la oficina principal Aun cuando no es una coincidencia exacta Ambas están en el estado De New Jersey Y eso es más que suficiente Vamos con la siguiente Document System En este caso Ambas son enlaces de Google Aquí es donde Se pone un poquito difícil Pero simplemente Con buscar detenidamente Y luego hacer el match De que ambas coincidan No vamos a tener problemas Aquí dice Working at Document System Este es el enlace De Glassdoor Ahora vamos con Auler Ya tenemos ubicados Los dos enlaces Tanto el de Glassdoor Como el de Auler Ahora simplemente Vamos a verificar Aquí dice Bueno más o menos El logotipo Es bastante parecido Ok Es la misma letra Es el mismo logo Lo único que está Dispuesto de una forma distinta Aquí dice que queda Ubicado en Oxnard California Mientras que en Glassdoor Dice que queda En Walnut Creek California Ambas están en California Así que por lo tanto La coincidencia es Correcta Vamos entonces A copiar Fíjate Estoy en Overview Aquí aparece Overview Hay que tener cuidado Con esto Vamos a copiar La dirección URL Vamos entonces A ver Y respondemos Que si hemos conseguido La información Pegamos esto acá Luego obtenemos La ganancia De la empresa Aquí dice Que es de 5 a 10 millones De dólares Y que tiene De 1 a 50 trabajadores Entonces la ganancia Es un rango De 5 A 10 millones De dólares Verificamos De 5 a 10 millones De dólares Y tiene De 1 a 50 Trabajadores En nómina Ese es el estimado Ok Entonces acá nosotros Vamos a colocar De 1 a 50 Si está disponible La dirección De la empresa Vamos entonces Con el de Overview Acá simplemente Lo que tenemos que Es basear La misma información Como copiamos El enlace Luego aquí dice 7.1 millones De dólares La ganancia O el ingreso Anual en todo caso Y 32 trabajadores Ok 7.1 y 32 Eso es lo que tenemos Que colocar acá Entonces decimos Que si Venimos Colocamos acá Este va a ser entonces 7.100.000 Y acá Vamos a colocar El número de trabajadores Que es un rango De entre 11 y 50 Para que abarque Los 32 Luego nos pregunta Que si está disponible La dirección De la oficina principal Si la está Si está disponible Aunque no es la misma Conincidencia Ambas están en California Y eso es más que suficiente Vamos entonces Con la siguiente Dice Destra Capital Otra vez Dos enlaces De Google Vamos a darle A ambos En simultáneo Aquí hemos ubicado El de Overview Dice Destra Capital Aquí lo tenemos Ahora vamos Con el de Classdoor Aquí dice Working a Destra Capital Bueno ya lo hemos conseguido Ambos Ahora simplemente Verificar que coincidan Para entonces Hacer la tarea La dirección Dice que es Chicago Illinois Entonces debe ser Por lo menos Chicago La dirección acá Bien vamos con Owler Owler dice Que esta empresa Es ubicada en Chicago Illinois Ya no tenemos duda De que se trata De la empresa correcta Ahora vamos a Glassdoor Y en Glassdoor Dice exactamente lo mismo Chicago Illinois Por lo tanto Tenemos una coincidencia Vamos a copiar Entonces acá Fíjate que aquí dice Destra Capital Investment Mientras que de este lado Dice simplemente Destra Capital Y en la tarea Dice Destra Capital Es indistinto El Investment Realmente no cambia Absolutamente Nada Vamos a pegar acá La información Que hemos obtenido Luego vamos a ubicar El resto de la información La ganancia de la empresa De 1 a 5 millones de dólares Y tiene de 1 a 50 trabajadores Nuestro rango acá entonces Es de 1 A 5 Y los trabajadores Son de 1 a 50 De 1 a 50 Ya sabemos que si está publicada La dirección de la empresa En el domicilio Que es en Chicago Illinois Ahora vamos con El enlace de Glassdoor Lo cortamos Y lo vamos a pegar acá Luego vamos a responder Las preguntas Entonces dice La ganancia de esta empresa Según Auler Es de 28.4 millones Y tiene 112 trabajadores Entonces aquí decimos 28.4 millones Que son 28.400 millones Y los trabajadores Tenemos que ubicar el rango Que abarque los 112 trabajadores Sería de 51 a 200 Mientras que la dirección Si está publicada Debemos acertar 7 De 10 Para quedar Como quien dice Contra la pared Haciendo tareas Porque no tendríamos Margen de error Ok No nos podemos equivocar Ni una sola vez Porque nos banerían Nos expelerían de inmediato Pero tratemos De obtener un 100% A veces lo logramos Otras veces Bueno Posiblemente nos podamos equivocar Como también a veces Somos víctimas De respuestas injustas Entonces vamos Vamos con la siguiente empresa En este caso Ubicada en Niles Esto queda también en Illinois Vamos entonces a ubicar acá Special Print Communication Estamos en Owler Ahora vamos a Glassdoor Working at Specialty Print Communication Ambos enlaces están disponibles Vamos simplemente a hacer ahora La revisión Para ver si coincide Ya nos abrió Glassdoor Aquí dice que queda en Niles Illinois Totalmente Esto es una coincidencia Y nos venimos acá A Owler Es el mismo logotipo Ya por acá no vamos a tener dudas Solamente falta verificar La dirección Y dice también que queda en Niles Illinois Ok Vamos entonces a llenar El formulario Lo primero que vamos a pegar Es el URL de Glassdoor Y luego Vamos a obtener El resto de la información Acá dice De 100 a 500 millones de dólares Y tiene de 201 a 500 trabajadores Entonces el rango Es de 100 a 500 millones de dólares Y el rango O el número de trabajadores Es de 201 a 500 Mientras que la dirección Si está publicada Vamos con Owler Copiamos el URL Que está en Owler Y 20.8 millones de dólares Es el ingreso anual De esta empresa Que serían 20.800.000 dólares El número De trabajadores Es de 58 Colocamos acá entonces Un rango Que abarque 58 Es de 51 a 200 Y luego acá ponemos Que si está disponible A la oficina principal Pasamos a la siguiente En este caso Se llama Countryside Landscaping No está disponible El enlace Ok Aquí dice Countryside Landscaping Vamos a intentar Entrar por acá Pero no Esto es otra cosa No está disponible El enlace en Glassdoor Nuestra respuesta acá Simplemente es no No tenemos que buscar nada Vamos a Owler Tampoco está disponible Esto va a pasar muchísimo Cuando aprobemos el quiz Y por eso es que esta tarea Se hace realmente rápido Vamos con la siguiente Fíjate que en este caso Esta empresa Que está ubicada En Kentucky Tiene Un enlace verde Esto me lleva directo A Glassdoor Y ya yo sé entonces Que esta información Que está acá Es confiable A partir de acá Yo debo ubicar información En Owler Fíjate que está ubicada En Louisville Kentucky Ok Entonces yo me tengo Que regresar acá Abro ahora el enlace De Owler Y simplemente hago el match Aquí está la empresa Y vemos que está ubicada En Louisville Kentucky Por lo tanto Coincide Si es la misma Vamos entonces A extraer la información Lo primero que copiamos Es el URL Nos llevamos de una vez Que no tiene información De ganancias Pero si tiene El número de empleados Que es de 1 a 50 Entonces aquí colocamos En Glassdoor El URL Decimos que no está disponible La información de la ganancia Pero si tiene De 1 a 50 trabajadores Y que la oficina Si está publicada Luego vamos con el de Owler Que ya lo tenemos acá Acá tenemos la información Que bueno Primero copiamos el URL 34.2 millones de dólares Y 119 trabajadores Pegamos esta información acá Primero el URL Luego le decimos La ganancia Que son 34.200.000 dólares Y por último Colocamos el número De trabajadores Que son 119 Por último no Porque falta todavía Colocar la dirección Que si está disponible Vamos entonces A nuestro último ejercicio Dos enlaces Que están en Google Vamos a buscar el primero Intermedia Works Y en ese Vamos a buscar el segundo Vamos a invertir esto acá Bien Vamos primero con el de Glassdoor Aquí está Working at Intermedia Este es Posiblemente El enlace Que vamos a hacer acá Bueno New York New York Y aquí la empresa dice Que está en New York New York Por lo tanto Es correcto este enlace Vamos con Outler Aquí está el enlace de Outler Lo abrimos Y acá nos dice también Que está en New York New York Por lo tanto No hay ningún problema Esta es información correcta Y fidedigna Vamos entonces A pasarla al formulario Paso número uno Copiar la URL Venimos acá a la tarea Decimos que si hemos obtenido La información Pegamos esto acá El siguiente paso Es obtener información Del ingreso anual Que es de 100 a 500 millones De dólares al año Entonces el rango Es de 100 a 500 millones Mientras que el número De trabajadores De esta empresa Está en un rango De entre 51 y 200 Entonces decimos Que si está disponible Y que el rango Es de 51 a 200 Y también tenemos Información De la oficina principal Vamos entonces Ahora con el enlace De Outler Decimos que si Antes de copiar acá Venimos para acá Copiamos la URL De Outler Luego vamos a colocar Y ya lo que queda Simplemente es extraer La información Dice que tiene 5 millones de dólares Anuales de ingreso Y que tiene 125 trabajadores Entonces nosotros Colocamos acá Que la ganancia De la empresa Es de 5 millones de dólares Y el número De trabajadores Es de 125 51 a 200 Sería el rango Para que entren allí 125 Y por último Decimos que si Está disponible La oficina principal Hay casos acá Que no nos salieron Por ejemplo El enlace rojo Que nos lleva A la página web De la empresa Como tal En este caso No nos salió Ninguno de esos Enlaces Y tampoco Cuando una empresa Gana menos de un millón En Auler Ok Porque en Glassdoor Si se puede colocar Menos de un millón Pero en Auler Debes colocar Cuando sea el caso Que te dice Que gana menos de un millón De dólares al año Simplemente colocas Un millón Y esa es la respuesta Correcta Si colocas 999.999 Como dice Hecho en una oportunidad Pues te la van a cobrar Como un error Porque eso realmente Es menos de un millón Vamos entonces A enviar nuestra tarea A ver que tal Bueno Nos están cobrando Un error Que con toda seguridad Es injusto Pero bueno Ni modo Hemos pasado con 80% Así que tenemos Dos respuestas malas Ya vamos a revisar Fíjate que yo coloqué Acá Ellos me están diciendo Que para este caso De la empresa Coach Code Green Solar Que yo coloqué Que la oficina principal Si está disponible Y que la respuesta Correcta es No Entonces Bueno Obviamente Ya hicimos la tarea Vimos que si está disponible Totalmente la dirección Entonces Bueno Aquí tienes más o menos Una idea De como está esta tarea Simplemente Vamos a colocar acá Para hacernos sentir Pues no Esto no Realmente No creo que lo respondan Nunca Y en este caso Nos están diciendo Que el enlace de Auler Que nosotros colocamos Pues simplemente No lo pegamos Otra respuesta Que está totalmente Injusta Entonces bueno Ya la gente Se expresó por nosotros Este es el único problema De esta tarea Ok Las respuestas injustas De lo contrario Mira se trabaja bien Se hace rápido Porque ya ahora Cuando uno comienza A trabajar la tarea Casi todas Las respuestas Que te vas a encontrar Son No disponibles Y es muy rápido De los 10 ejercicios Que hay que hacer En cada tarea Por lo general Solamente vas a necesitar Completar 2 Quizás 3 Como mucho Vamos a A ver Fíjate Aquí está el primer caso Fíjate No está disponible Simplemente coloco No El segundo caso En este caso Tampoco está disponible Fíjate Que estas letras negras Me dicen Me hacen rápido Saber que no está disponible Aquí si me sale El enlace rojo De la empresa Vamos a abrirlo Es que ni siquiera Hay que verificar nada Esto es una especie De atelier De venta de trajes De novia Cosas así Aquí no va a haber Información de ganancias De ningún número De empleados Ni eso es mentira Ese tipo de información Por lo general Empresas contratistas Empresas que contratan Con el estado Empresas que tienen Consorcios Son los que publican Ese tipo de reportes Con este tipo De empresas Olvídalo Esto es Simplemente buscar La dirección Que coincida Aquí está la dirección Listo Esto es todo lo que Necesitamos verificar Aquí colocamos Que no Que no Y que si está La dirección De la empresa Que es esta Que está acá Es todo lo que Tenemos que responder Así de fácil Se hace esta tarea La mayoría De los enlaces No están disponibles Fíjate Otro caso No La respuesta aquí Simplemente es no Vamos al siguiente No va a aparecer Tampoco Y si aparece rapidito Tampoco está disponible Por eso te digo Mira Vale la pena Realmente dedicarlo Un poco Para tratar de pasar El quiz Porque lo que viene Después realmente Es una bajadita Bueno Es todo lo que Yo te puedo compartir De momento Espero que haya sido De utilidad De que te sirva Realmente para trabajar Ten paciencia Hay respuestas Que son injustas Simplemente Repórtalo Y esperemos Que en algún momento Hagan algún tipo De corrección Yo lo único Que si te puedo pedir Que hagas por mi Es que le des like A este video Que te suscribas A nuestro canal Y des a la campanita Porque así Cada vez que yo Publique un nuevo Video tutorial Tu vas a recibir Una notificación Y vas a poder Aprovechar La información A tiempo También Está el enlace Para que Comiences a trabajar Con nosotros Acá En figura 8 Si no tienes Una cuenta La puedes crear Con el enlace Que te estoy dejando En la descripción Del video Y por supuesto Está el enlace Para que te unas A nuestro grupo De Facebook Allí vamos a compartir Muchísimas más Información Y por supuesto Te ayudamos A cambiar Tus dólares A una buena Taza Nos vemos entonces En un próximo video